La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Que la libertad de tus alas había aumentado Que te notabas con más fuerza porque de sus palabras se desprendía apremio, se desprendía este compromiso que es absolutamente imprescindible. Lo que más me indigna es la indiferencia, decía. Y durante siglos hemos sido invisibles, durante siglos hemos sido espectadores impasibles. Y repito que hay masivos súbditos, no masivos ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque desde un punto de vista tanto territorial como intelectual, estábamos muy confinados. Y de momento había destellos, había personajes, gentes filósofos, que eran como un destello de luz, pero después volvía a la noche. Necesitamos hombres, necesitamos hombres y él también decía que a qué importa que mi boca esté callada. ¿Por qué? Pues porque pasa con las personas de la calidad excepcional. ¿Por qué? Pues porque pasa con las personas de la vida excepcionales que no existen físicamente, pero ahí están. Sigue llegando su luz, su luz sigue llegando durante años, durante siglos. Esto es lo que interesa. Esto es lo que interesa de vidas ejemplares, de referentes como José Luis San Pedro. Decía en uno de sus poemas muy bregos, en uno de sus versos, José Ángel Valente. Es tiempo de alzarse. Es tiempo de alzarse. Es tiempo de no permanecer más de testigos que dejan indiferentes. También le decía él, lo que más me indigna es la indiferencia. Lo que no podemos ser hoy es precisamente indiferentes. Tenemos que tomar partido para esta gran transición de la que él, lo hemos leído, lo hemos escuchado hace un momento en esta selección magnífica que nos han hecho de sus palabras. Él trazaba estos caminos. Él trazaba no solo críticas, análisis muy bien hecho, sino que a los diagnósticos correspondía siempre con tratamiento. Acaba de decir, Carlos Bersosa, algo que es fundamental. Y es el que de José Luis San Pedro se derivaba inmediatamente esta fuerza, este canto de la libertad, este compromiso primero con la libertad. La libertad es el grandón, es la puerta de todo lo demás. Por eso, por eso, ser educado es ser libre y responsable. Estas eran las cualidades más distintivas de este gran personaje a lo que hoy vendimos homenaje. En esta gran transición de la fuerza a la palabra. Miren si es sencillo, es pasar de la fuerza a la palabra. Es pasar de una cultura de imposición, una cultura de dominio, una cultura de fuerza. Pasar a una cultura de conversación, a una cultura plenamente humana. Y para esto se necesita tener esta tensión de vida que le caracterizaba. Detrás de su sonrisa, detrás de su semblante progresivamente aristado por la edad, siempre había esta sonrisa luminosa, este hombre caro, este hombre vigía. El derecho a vivir, el deber de vivir. Esto para mí es lo más importante. Creo que es el gran mensaje. Creo que es lo que él nos ha dejado. Lo decía Iñaki Gabilondo, lo han repetido también María Rosa. Lo han repetido porque es muy importante que no dejemos ahora que este vendaval, este vendaval de noticias, de los nuevos medios de comunicación e información que nos ayudan mucho pero que también pueden distraernos. No tienen que distraernos de nuestra gran responsabilidad. Libros y responsables. Necesitamos hoy, más que nunca, luz y brújula. Necesitamos hombres claros. Hombres a los que tenemos que leer su obra porque se quedan, la luz permanece, las estrellas ya han desaparecido físicamente. Y podemos decir que José Luis San Pedro, ya lo ven, hoy está aquí presente. Ya no está, se ha hecho invisible. Lo único que ha hecho es que se ha sentado físicamente. Pero su inmensa obra y, sobre todo, su inmensa ejemplo, permanecen entre nosotros. Sí, qué importa que tu boca esté pagada si permaneces entre nosotros. Y nosotros te prometemos hoy, solemnemente, que sea cual sea nuestra edad, pero sobre todo los jóvenes, te prometemos que seguiremos tus pasos, que seguiremos estos caminos que dominaste, que seguiremos haciendo posible este cambio, este cambio que tantos se empedan en decirnos que es imposible y lo convertiremos en realidad. Yo estoy seguro que aquel día, yo no sé si estará físicamente o será esta luz que seguirá llevando, pero yo estoy seguro que aquel día la sonrisa de José Luis San Pedro, allí donde esté, en esta presencia no física, será más amplia que nunca. Muchas gracias. Gracias.